de Siria andaba buscando pelea con él, ok, entonces fíjate cómo lo tomó, adelante mi hermano. Siete, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora a ver cómo busca ocasión contra mí. Ok, él creía que el rey de Siria estaba buscando ocasión para pelear con él, para pelear, ¿para qué? Para mandarle a los sirios contra él, porque él no sabía qué era lo que estaba pasando en este momento, ok. Él no sabía lo que estaba pasando en este momento, entonces él ya creía que estaba buscando ocasión de guerra, ok. Entonces, ocho. Ocho, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rascado sus vestidos. Ok, Eliseo es el profeta, el varón de Dios, o sea, el hijo de Dios, el profeta Eliseo, ok, o Elisha, ok, Elisha en inglés, Elisha en inglés, Elisha en inglés, Eliseo en español, ok. El rey, él es el profeta de Dios, adelante. Envió a decir al rey, ¿por qué has rascado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, mándamelo para acá, y sabrán que hay un profeta en Israel, ok. ¿Por qué te has rascado el vestido? Porque él escuchó de que el rey se rasgó, o sea, de rasgar es por rabia, por miedo, por muchas cosas. Entonces, cuando Eliseo escuchó eso, dijo, ¿por qué lo hiciste? Mándamelo, mándamelo, para que sepan que aquí hay un profeta, o sea, hay un hijo de Dios, adelante. Nueve, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Sí. Entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ok. ¿Qué? Fíjate, Eliseo no fue a verlo. Eliseo mandó a su ayudante. Ese era, ¿cómo se llama su ayudante? Jahazi. Jahazi. Mandó a Jahazi a que le diga, bájate tu caballo y lávate siete veces en el río de Jordán, ¿me entiendes? Pero, ese Naamán estaba esperando otras cosas, y no fue lo que él estaba esperando, y se enfadó. Adelante para que escuchen. Once. Y Naamán se fue enojado diciendo, de aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová. Envocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Eso es lo que él pensaba de que el profeta iba a hacer. ¿Ok? Eso es lo que él pensaba. Pero las cosas no son siempre lo que nosotros creemos. Sino como Dios manda a que lo hagamos. Quiero que entiendan eso. ¿Ok? Porque siempre pensamos de una manera, y Dios lo hace de otra manera. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de eso. Es de hacer las cosas como Dios manda, no como nosotros creemos. Por eso siempre estamos en esta situación. Que queremos hacer las cosas como nosotros queremos. No, no es así. Nosotros estamos aquí para servir a Dios, y no para servir al hombre y a nosotros mismos. Entienda. Adelante, mi hermano. Entonces, Habana y Falfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellas, ¿no seré tan bien limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ok. Se volvió y se fue enojado porque el profeta no hizo lo que él quería, o que él pensaba que iba. Entonces, se fue enojado. Pero fíjate lo que va a pasar ahora. Adelante. Trece. Más, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Excuse me. Si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Ok. Los criados, o sea, los criados, los criados de, de, de Naamán, hablaron con Naamán, diciéndole, como decir, jefe, si el profeta te dice que hagas cierta cosa, no lo vas a hacer. Y si ya estamos aquí, pues haz lo que te dice. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasó? Lo convencieron. Lo convencieron y él se devolvió. Adelante, mi hermano. Más. Catorce. Él, entonces, diciendo, descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. O sea, su carne se regresó normal como estaba. Se volvió negra, porque ya se dieron cuenta que era blanca. Y más adelante, se van a ver que era blanca. Ok. Y se volvió negra. Ok. Tengan eso claro. Porque aquí te lo está diciendo la Biblia, no yo. El hermano lo está leyendo y se lo estoy explicando. Ok. Quince. Quince. Y volvió al varón de Dios. Él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, He aquí ahora, conozco que no hay Dios en todo, en toda la tierra, sino en Israel. Ok. Ya él reconoció, ya él reconoció que en toda la tierra no hay Dios, sino solamente en Israel. ¿Ok? Ok. Solamente en Israel es donde hay Dios. Ok. Adelante. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Te ruego que recibas algún presente. ¿Qué es el presente? Los regalos que él traía. ¿Para quién? Para el rey. Pero como no era el rey que hizo el milagro, sino el profeta, él le quería regalar algo al profeta. El oro y la plata y las mudas de ropa que traía. Pero fíjense lo que Eliseo va a decir aquí. 16, más, él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Ok? ¿Cómo decir? Le insistió, le insistió que aceptara alguna cosa, pero él no lo tomó. ¿Qué te quiere decir eso? Eso te quiere decir muchas cosas. Primero que todo, cuando nosotros estamos aquí, dándole de entender la palabra de Dios, no debemos cobrar por ella. ¿Ok? Como las iglesias de qué? Las iglesias cristianas, que todo lo que hacen, cobran. ¿Ok? Por dar un discurso, cobran. Por dar, por orar por ti, cobran. Eso está mal. Porque Dios nos da la palabra gratis. Y así nosotros se la debemos de dar a ustedes gratis. ¿Ok? No podemos cobrar por estas cosas. Entonces, señores, dejen de estar dándoles su dinero a esos falsos profetas. Porque esos son los falsos profetas. Que, que desvían a la gente, mienten a la gente, con tal de que esa gente traigan dinero a la iglesia. Fíjate lo que, aquí Eliseo, no quiso recibir, ¿por qué? No es tiempo, ¿para qué? Para cobrar, para hacer el bien. ¿Ok? Tengan eso presente. Adelante. 17. Creo que 17, ¿no? Sí. 17. Entonces, Naamán dijo, te ruego, pues, de esta tierra de no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ok, le dijo, le dijo, que de aquí en adelante, ya no volveré a, 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 a sacrificar holocausto a otros dioses. ¿Por qué? Porque en Siria, en Siria, no, eh, eh, tienen otros dioses. No el dios de Israel. Y como él es, es, es israelita, ¿qué dijo? No volveré a sacrificar holocausto a otros dioses, sino que de aquí en adelante, eh, sacrificaré, aquí en holocausto, al dios de Israel. Adelante. 18. En esto, perdoné Jehová a sus dioses. Suba la voz un poquito, mi hermano. Adelante. En esto, perdoné Jehová a tu siervo, que cuando me, mi señor, el rey, entraré en el templo de Rimón. Así se llamaba el dios de, de Siria, el templo de Rimón. A ver, para adorar en él, y se apoyaré sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Ok, ¿qué le quiere decir ahí? Como el rey de Siria, cuando iba a, eh, a llevar ofrenda a su dios Rimón, él era el que lo llevaba. Él era el que lo lleva. Entonces, si el rey de Siria, se doblega hacia su rey, él lo tenía que hacer. Porque todos tienen que hacer lo que el rey dice. Entonces, dice Namán, si yo hago eso, que, que el dios de Israel me perdone. Porque, sabe que, ya a este dios, yo no creo en él. Si yo no, yo creo en el rey, en el, en el, eh, dios de Israel. Ok, pero que me perdone Dios, porque, este rey de Siria, cree en mí, y él se posa sobre mí, para que yo, lo lleve, a que, a que él haga holocausto, al, eh, al, al, al dios Rimón. Ok, entonces, que me perdone Dios por eso. Ok, en otras palabras, desde ahí en adelante, ya, él se convirtió, ya creía, en el dios de Israel. Ok, ya no creía, en los, en los dios falsos esos. Como quien, como ese, ese que tenemos, aquí, en la cual todo cree, que ese es el dios. Ese no es el dios, hermano. Ok, adelante. 19, y él le dijo, ve en paz, se fue, pues, y caminó como media, legua, legua de tierra. 20, entonces, Gehazi. Gehazi, entonces, Gehazi, Gehazi era el ayudante de Eli, de Eliseo. Ok, ¿cómo era eso en ese, en ese momento? El ayudante que tenían los, loces.